instituciones y seguir acompañándolo y el nuevo presidente es un muchacho joven y hay que ayudarlo. Y hay que ayudar. Bueno, no alcancé a decirlo, del Centro Comercial de Crespo, viniste desde allá. Y Ángel González, maestro mayor de obra, vecino de la ciudad de Paraná. Gracias por estar. Esto que planteaba... Quiero decir algo. Sí, a ver. Respecto a esto quiero marcar en estos dos dirigentes políticos, no creo que estén inspirados por la conveniencia en ninguno de los dos casos. Tienen fuertísimas convicciones en lo que plantean, difieren profundamente en lo que plantean respecto de varios temas, pero no creo que todo tenga que ver con la conveniencia. ¿Pero con qué conveniencia decís vos? Con la conveniencia, lo que digo es... Y respecto de la grieta me parece que también es importante ver que la ancha venida del medio de la que hablaba Sergio Mace, que nunca se ensancha, ir por el medio exactamente también tiene su riesgo, porque terminamos diciendo son todos iguales, somos todos iguales. Pero yo me pregunto, ¿por qué hablamos del medio? Porque digo, ahí estamos marcando dos opciones y algo de ahí. Hay grises, pero ¿por qué no podemos estar más cerca? Porque hay polos siempre que organizan un poco el debate. A mí me parece que lo más novedoso del sistema político argentino y del debate argentino no es la grieta en sí, que como bien decía el informe, desde unitarios y federales, desde que nos constituimos como nación, personalistas, antepersonalistas, existe. Perón, Obraden, viene atravesando toda la historia política argentina. Quizá lo novedoso de ahora es que los frentes o los agrupamientos políticos se construyen en oposición a... Hay muy pocos frentes que militan en pro de algo. A nadie amuló. Entonces, por ahí se aglutinan... Por ahí no es el ejemplo de la izquierda, que sí tiene una idea, una trayectoria, una ideología atrás... Un proyecto nacional. No, no es su caso, pero si vos sentís... Yo creo que dos cosas, digamos. Primero, justamente la izquierda intenta, digamos, y hay un llamamiento por parte de la izquierda de ser justamente esta opción que intenta justamente romper esta falsa polarización que se intenta establecer en lo político, digamos. Sí creo que hay una polarización social muy importante a la cual hay que atender, digamos, porque aquí tenemos gobiernos y tenemos partidos políticos que han gobernado históricamente, que han gobernado para sectores sociales y que hoy esto se ve, se vive, porque la crisis golpea fuertemente el conjunto del pueblo y hoy nos encontramos con gobiernos que ajustan y aplican planes de ajuste, que golpean al pueblo trabajador en su conjunto y un pueblo que intenta resistir de alguna manera esos embates que nos llevan, digamos, y justamente ahí se encuentra para nosotros y se posiciona la mayor polarización y es una grieta en todo caso de clase, digamos. Son sectores económicos concentrados contra un pueblo trabajador que intenta sobrellevar la vida diaria, digamos. Entonces, muchas veces cuando se habla de polarización o cuando se habla de la grieta política, caemos en un problema que es que la gente siente, incluso hasta que le tomamos el pelo, digamos, cuando decimos Macri o Cristina, ahora, ambos se juntan con el FMI para ver tanto si Macri va a gobernar o Cristina va a gobernar el país el año que viene, para ver cómo siguen acordando con ese FMI que hace que nos bajen los salarios a nosotros, que el dólar suba, que aumente la inflación y entonces ahí tenemos una situación... Bueno, de alguna manera con Cristina se llegaba a fin de mes, se comía, se podía evolucionar. No todo el mundo llegaba a fin de mes, no se podía evolucionar todo el mundo, por algo Cristina no ganó las elecciones. Está bien, a ver. Entonces, esa situación. Yo creo que sí es importante decir que la izquierda hoy por hoy se posiciona como una posición que intenta justamente... Y que para nosotros, desde el MST, algo que también me parece muy importante decir, queremos llevar y replicar a nivel nacional justamente la unidad de la izquierda, porque sería una noticia y un boom, digamos, político muy importante si el conjunto de la izquierda que hoy pelea pueda unificarse... Preguntar a Cristina, se entiende lo que decís, pero pregunto, recién Rubén decía no hay espacio para que surjan nuevas, no hay grieta, no hay otras opciones. Digo, ¿lo ves así? Y en todo caso, ¿a qué se debe si es así? Sí, bueno, yo por formación, digamos, soy politólogo, así que... Es un tema, el conflicto en la política lo introducen las ideologías. Y a ver, ahí tenemos sentados dos personas que están invitadas, una que viene del sector empresario y un trabajador. Y el empresario genera riqueza y empleo. Y es lo que necesita, por ejemplo, Paraná. Paraná duplicó en los últimos 30 años la tasa de desocupación. Paraná tenía 5,7 de desocupación y ahora tiene casi 10 puntos. Duplicamos el índice también de pobreza, teníamos 15,7 y hoy tenemos 34,7. En estos últimos 30 años. Entonces, ¿es un tema el conflicto en la política o es el momento de que los argentinos nos pongamos todos de acuerdo y el empresario trabaja junto al trabajador para llevar este país adelante? Creo que nosotros tenemos que tener una mirada diferente de la escena política porque de lo contrario no tenemos futuro. En estos últimos 3 años he tenido la oportunidad de coordinar una comisión del Consejo de Políticas Sociales de la provincia. En representación de dos unidades académicas. Trabajan 132 organizaciones de toda la provincia. Las 6 universidades, las 2 cámaras empresariales, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil. Y siempre nos pudimos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos mirando el bien común. Cuando uno introduce el conflicto en la actividad política, está haciéndole el servicio a las ideologías. Nosotros tenemos que ser servidores de nuestra patria y de nuestro pueblo. A ver, Maxi y Nadia decían, Cristina y Macri terminan siendo los mismos, los dos negocian con el FMI. Mariano le decía, bueno, pero con uno llegábamos a fin de mes, con otro no tanto. ¿Son lo mismo? Mirá, creo que, primero analizando el tema de la grieta, ustedes recuerdan a fines de los 90 y a principios de 2000, la grieta era peronismo, es su radicalismo, y surgió la tercera vía, que bueno, fue la representante del presidente Macri. En ese sentido, yo creo que la vía de las personas y la historia se construye en el día a día, y gracias a la democracia que tenemos, el país va mutando y se va construyendo en el día a día. Hoy, tal vez, la grieta, o por lo menos que surge de los medios, es cambiemos versus kinerismo. ¿Vos crees que surge de los medios, o crees que hay también una utilización política de eso? En la gran vía del medio, lo que Durán Bamba establece del voto blando, ese voto blando cada vez es más grande. Antes era un 10%, después fue un 20%, y hoy diré casi un 30%. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de las personas tenemos menos de 40 años lo que vamos a hacer es votar, y ya no nos planteamos la vida como una dicotomía o una situación binaria. Creo que vamos avanzando y analizando las distintas circunstancias y tomando decisiones independientemente si venimos de una familia de izquierda, de derecha, de la iglesia o atea. Pero, sin embargo, es cierto también, porque hay que hacer ese análisis de la gente menor de 40 años, pero también... Rubén. Retomando un poco lo que decía el licenciado, es cierto, que no lo hace por conveniencia, lo hace por convicción. Pero la conveniencia está en saber de qué manera convence al otro. Y acá, les voy a pedir que hagan, cerremos los ojos, un ejercicio mental. A ver, necesitamos música. Tenemos un empresario y un maestro mayor de obra. Sí, ambas. Ya vamos con ustedes. Entonces, hoy tenemos determinada situación económica que yo no vengo ni a criticar al gobierno, cada uno sabe, de alguna manera, cómo le va y cómo le va la gente, fundamentalmente. A mí me puede ir bien, pero lo que pasa es que todos los días en la puerta de mi casa tengo gente pidiendo, cosa que hacía mucho. Entonces, a la señora empresaria, al señor maestro mayor de obra, no le va a importar la ideología que lo gobierne, siendo que ellos, como comerciantes, puedan acceder al crédito, puedan pagar los impuestos, no le cobren el 40% de aumento al automotor. O sea, y un sinnúmero de casos. Y el señor maestro mayor de obra va a tener más proyectos para realizar. Este es el tema. Y ahí sí, no importa quién gobierna. Si a mí mañana viene el señor y me dice, mira, las condiciones van a ser estas, solamente estas, va a tener una tasa subsidiada o no, la energía la vas a pagar menos porque te la vamos a subsidiar o por lo que fuere. Lo que pasa es que todo eso nos enteramos en la práctica. Claro, ahí está. Por eso yo digo que no hay grieta. Hay cuestiones que son de comercio. A mí me conviene hacer un negocio con vos, o con el que sea, y bueno, se firmará un contrato y es algo que conviene en dos personas. En este caso, el gobernante tiene que firmar un contrato con la gente y ahí está la pérdida de la credibilidad cuando no se cumple. Cuando en la práctica no se cumple. Entonces, esto no es una grieta. Esto es una mentira. A ver, Mariela, no importa, no se vota por ideología. Un poco también Maxi lo decía recién, pero digo, ¿qué es lo que importa para el empresario, por ejemplo, en tu caso? Importa quién va a ser el que gobierna porque es el que va a tener en sus manos el destino de nuestros esfuerzos y nuestros trabajos. ¿Qué rumbo le va a dar a esto que cada día uno va construyendo y va generando de trabajo? ¿Qué ideologías tienen y qué piensa de nosotros? Pienso que cuando hablamos de grieta, quizás hacía unos años atrás se nombraba y como que se vivía un poco más hasta en las diferencias en el día a día. Se iba a... Y entonces uno decía, ¿entonces qué es la grieta? Quizás acá no nos hemos preguntado. Quizás la grieta es cuando hablamos de la cultura del trabajo como lo ve una persona y como lo ve otra. Quizás la grieta la vemos desde la transparencia de la gobernabilidad a otra forma de gobernar. Quizás la grieta la vemos en ponernos la camiseta realmente de la Argentina y no en sectores partidarios o sectores más específicos. Bueno, vos estuviste en el programa hace poco y cerrando, quiero decirte que se cerró el programa con una frase tuya y yo vieron los mensajes que ya no pudimos leer porque dijiste, hay que fijarse un poco porque no es solamente que no hay trabajo, también hay gente que no quiere trabajar. Fue una frase que generó polémica. No, pero que incluso era sobre el cierre del programa, quiero decir, por eso quedó bollando. En ese sentido, si vos tenés dos manos, dos pies, tenés ganas de trabajar, no siempre esperar que el Estado te dé el trabajo. El Estado te tiene que enseñar a cómo conseguir trabajo, con capacitación, con herramientas. Y no siempre uno tiene que pensar que ganarse la vida es ser empleado. Hay que también ser un emprendedor. Entonces quizás las cosas que hoy pudieran sanear estas cosas en la búsqueda de tener un trabajo, porque si bien el trabajo es insuficiente hoy por hoy, una de las formas de salir de esto sería bueno apuntar a la gente que emprende, pero a los chiquitos, no a las cosas grandes. Bueno, de hecho, a ver, bueno, y eso es para repasar los chiquitos y no los grandes también, tendríamos que ver de qué se trata. Pero es así, digamos, vos hacías referencia a algo similar, Cristiano, hace un rato. Hay una cuestión, yo coincido en gran parte y tengo un enorme respeto por aquellos que generan empleo y riqueza en nuestro país. En Paraná el 50% de los niños son pobres. Los niños de 0 a 3 años tuvieron cerradas las guarderías desde el 20 de diciembre, la actual gestión municipal son 32, son 1.500 niños que no tuvieron estimulación temprana ni la seguridad alimentaria garantizada. Entonces, si nosotros nos cuidamos esas cabecitas que de 0 a 12 meses se tienen que cablear con estimulación temprana y 2.250 kilocalorías diarias del consumo de alimentos, es muy difícil que en una sociedad de conocimiento podamos llevar adelante el día de mañana un parque tecnológico como el que nosotros estamos proponiendo. Entonces, debemos cuidar esas cabecitas porque ese chico es el que día de mañana representa el 40% de los niños que no terminan en el secundario. Entonces, cuando en el secundario nos encontramos que ese chico es disperso, que no atiende, que se duerme, en realidad es porque tenemos una quinta generación de pobres en Paraná. Entonces, tenemos que invertir fuertemente y el Estado sí coincido, pero debe generar las condiciones para que haya empleo. Pero, Cristian, ¿y cuándo ha sucedido eso? Porque, digamos, es cierto que el trabajo privado es importante, pero, digamos, ¿cuándo ha sucedido realmente que el empleo privado y poniendo el foco exclusivamente en eso nos ha sacado adelante? Porque se viene poniendo el foco en emprender, en trabajo privado más que estatal. Pero caen, cierran comercio y industria todos los días. Claro, yo te digo una cosa, a ver, si en los últimos dos años se pierden, ¿cuánto era? 191.000 puestos de trabajo. 191.000 algo así como 23 empleos por día, digamos, en las empresas y demás. ¿Viste? En los últimos dos años estamos corriendo de eje la conversación. Es mucho más fácil, es mucho más fácil, agarré y decir, no, lo que pasa es que está diciendo de vagos que no quieren laburar. Flaco, no hay trabajo. ¿Viste? Cerremos situaciones, no hay trabajo, ok. ¿Viste? No hay posibilidades, no volvamos a charlar de situaciones a las cuales decir, bueno, es como una pérdida de tiempo, creo. Volviendo a la situación de la grieta, insisto, digamos, es un buen negocio la grieta, sirve. La grieta, esta cosa de entenderse en algo que yo no voy a poder traspasar para allá, te lo juro que no voy a poder traspasar para allá. Sí. No sé si es tan así, digamos, no creo que sea tan así, pero es una buena posición para plantarse, decir, yo pienso esto y nunca jamás voy a pasar para aquel lado, cosa que en algunos aspectos yo no lo creo, no lo creo. No? A ver, a ver, pero te voy a pasar el criterio de... Pero esa, esa, Por esa Cámara de Diputados, cualquier Cámara de Diputados de cualquier provincia, cualquier Senador de cualquier provincia, ellos hablan mucho más que nosotros, chicos, ¿ves? Acá, viste, acá vos decís, no, este está enfrente, esto no voy a hablar, no la debería existir. Entre ellos decís. Pero claro. Bueno, a ver, Alejandro, está muy bien que hablen, porque son dirigentes políticos, la política justamente, es la búsqueda del consenso, del diálogo, es lo que está planteando hace años, Bergoglio y su santidad, Francisco. ¿Por qué no decís? Debemos construir diálogo. A ver, Cristian, porque ahí nadie dice no, por ejemplo. Porque hay diálogos que no se pueden construir, digamos, la política tiene que ser una herramienta, digamos, y hay decisiones que se toman en el ámbito político y aquí sí hay una grieta tremenda entre, por ejemplo, qué es la política hoy en día y quiénes están en los lugares de toma de decisión. Digamos, ha constituido, tanto en Entre Ríos como en el país, una casta de políticos que son privilegiados, que se repiten, que son eternos, que ganan salarios millonarios, o, bueno, seamos correctas, de miles de pesos, digamos, frente a, y que toman las decisiones por el conjunto de los entrerrianos, entrerrianos que estamos empobrecidos cada vez más, digamos, nosotros nos sentamos, o sea, hay, así como estos diputados hablan, y sí, hubo unanimidad en votar un montón de leyes que le permiten aplicar un plan al gobierno provincial que va de la mano del gobierno nacional y que es el que genera, por ejemplo, que la industria interna esté en una situación de recesión que hace muchísimos años no se ve. Pero nadie, para nosotros, los ciudadanos también, de pensar que hay diálogo que no se puede construir o que no se puede dar, es un poco también de ser, porque lo debería. Tiene que haber diálogo, tiene que haber construido, pero lo que tiene que haber, digamos, en todo caso, es la recuperación de una política que sea para las mayorías y de una economía que sea para las mayorías y no lo que tenemos hoy. O sea, la situación de desempleo que estamos viviendo es tremenda y es en todos los ámbitos de la industria y también del comercio. Uno ve la cantidad de comercios que están cerrados. Ahora, si, por ejemplo, lo que se destina al pago de intereses de la deuda externa en un año nos permitiría a nosotros menos, voy a decirlo concretamente. Todos los segundos que yo estuve hablando hoy en este programa, todos los argentinos les pagamos 20.000 pesos por segundo a los intereses de la deuda externa. Es el cálculo de los intereses de la deuda externa. Y esos 20.000 son dos jubilaciones mínimas. Entonces, ahí estamos hablando de la grieta. Acá, esos 20.000 van a sectores usureros que son los que después digitan el conjunto de la economía del país. A ver, Nadia, déjame preguntarle a Ángel. Bueno, acá estamos, volvemos al tema del empleo, ¿no? Ale decía, no lo discutamos más, no hay empleo, es cierto. Pero lo que me parece polémico por ahí de lo que plantea Mariela es, bueno, a veces no hay que buscar el empleo, hay que generarlo. A mí me digo, es polémico. ¿Qué te parece a vos esa situación? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la señora. En el trabajo hay que generarlo. Pero... Hay que darle posibilidades a la gente que trabaja. Como dice ella, se han dado posibilidades de hacer cursos, se han dado posibilidades de... Pero es una herramienta con la que después podés salir y hacer algo y ganarte el pan. ¿Vos sabés que hace hace como tres o cuatro años vinieron unas sociólogas de lo que sería acá, asistentes sociales españolas de Canarias. Sí. Vinieron a Paraná específicamente a estudiar el tema para llevarlo a España. El tema que estudiaban era cómo aceptar la migración de africanos a España. Cómo se resolvía acá en Argentina tener una clase, un tipo de gente que venía muy necesitada y se quería incorporar a la sociedad. No pudieron trasladarlo. lo que se vivía acá en Argentina a la necesidad de ellos que era solucionar ese tema, ver cómo solucionar el tema de los africanos que llegaban a España. ¿Por qué? Porque esa gente necesitaba de África hizo un sacrificio, cruzó mediterráneo y buscaba trabajo con lo poco que tenía. Acá, yo más que una grieta te diría hay un muro. Es como que no quiere pasar la gente que está de un lado que no tienen disponibilidad económica en este momento. No quieren traspasar ese muro. ¿Y a dónde? Tienen herramienta y todo. ¿Vos crees que tienen? Pero Ángel, está bien, yo te entiendo. A mí me da la impresión que no tienen oportunidades. Por ejemplo, el otro día un candidato a intendente de cada ciudad decía que no se generaba mucho trabajo acá en Paraná pudiendo generarse a través de cooperativas. Pero el Consejo de Liberantes no hacía esa herramienta. Ahora yo digo, si tenemos que salir de esta situación, ¿por qué no se genera esa herramienta que van a ir a hacer las cooperativas? ¿O por qué no se genera como se ha hablado también de en vez de con tercerizar obras, por ejemplo en la municipalidad tercerizar obras en empresas grandes no fraccionarles a las obras chicas? Entonces, yo como me tomo yo de obra con un equipo chico de gente podría tomar esas obras chicas. A ver, Ángel, vos ya tenés decidido tu voto. ¿O no? No para que lo digas. Sí, sí, voy a continuar con mi esperanza. Con tu esperanza, bueno, de alguna manera lo dijo. Pero, a ver, ¿qué te pasa con esto? Porque recién vos dijiste eso es ideología cuando nadie hablaba por ejemplo de la regla. Hay cuestiones que tienen que ver, ella lo marcaba claramente, hay una posición respecto del lugar que tiene el trabajador en la sociedad, hay una posición respecto de lo que significa respecto de todo, de un montón de cuestiones. Me parece que ahí hay posturas ideológicas, digamos, cuando se endeuda un país, cuando se cae el empleo, digamos, hay posturas ideológicas en juego. Digamos, no es que es lo mismo que gobierne tal o cual porque nos vamos a poner de acuerdo. No, no es lo mismo. ¿Vos pensás que porque nosotros no pensemos igual, a mí me gusta que la gente no tenga trabajo que decidir en la palabra del trabajo? No, no, pero hay una... Porque como marcaste una de las cosas... Hay una ideología... Yo creo que es una ideología a nivel del tamaño del Estado, de que el Estado sea más grande o sea más chico, a lo mejor ahí está marcada más... Hay posiciones ideológicas, claro. El rico no necesita del Estado, es más, puede llegar a molestar salvo la parte que hace rutas, la parte que hace aeropuertos y la que contrata policía. ¿Y qué pasa cuando hablamos de asistencia? Digamos, el rico no necesita más que eso. A ver, hablando de... Acá nos metemos en el tema el rico y el pobre, que es otra grieta, pero además, pregunto, ¿qué pasa con la grieta asistencia... Perdón, Mariano, ¿qué pasa con la dieta? La dieta. Bueno, la dieta... Ese fue el inconsciente, creo. La grieta asistencia asistencialismo. A mí me parece que cuando hablamos de asistencia y asistencialismo hay una gran diferencia. en la asistencia es cuando vos es la palabra asistís a un ciudadano en la parte de salud, en la parte de vivienda, en la parte de educación, con la única finalidad de que salga de ese lugar, que no quede ahí viviendo de esa asistencia que vos le das. Y el asistencialismo es una ayuda mucho más precaria para mantenerlo en ese lugar. Para mantenerlo, con la intención de... Sí, no alcanza, nunca es suficiente y no logra salir. No le da la herramienta para salir. Cuando hablamos muchas veces de cultura del trabajo se dice que hay tres generaciones de ciertos sectores sociales que no tienen la cultura del trabajo, de que están como acostumbrados a vivir casi en el límite de la sociedad dependiendo de la ayuda. Está bien, pero me pregunto, ¿la intención es esa? Mariela plantea que es la intención, digo, la de asistir de esa manera. Yo creo que la política y las políticas no logran establecer planes a largo plazo. Estamos siempre poniendo parches sobre distintos temas. Y obvio, desde el 55 que hubo, cada vez que hubo una democracia que trató de salir de la tutela de lo que marcaba el FMI y la gran oligarquía argentina venía un golpe de Estado. Yo quería preguntarle a... El último periodo de gobierno popular duró 12 años y terminó, gracias a Dios, por suerte, cuando hablamos, digamos, si hablamos de políticas estatales... Disculpame, termino, redondeo. En realidad, la grieta significa que hay dos posiciones que no se pueden llegar a unir, que no se puede llegar a una fórmula de consenso. Y una vocación de cada posición de no ir al encuentro de la otra. Cuando la gente ya no le alcanza su salario para comer y darle de comer y vestir a sus pibes, se arma la grieta. A ver, ahora leemos mensaje con la pregunta de Ana, pero sí, Nadia. No, que cuando uno habla desde políticas estatales, digamos, y políticas públicas, es un gran peligro hablar como si fueran asistencialismo, digamos. O sea, nosotros no le pedimos al Estado que nos asista, le pedimos que nos garantice derechos, digamos, la salud, la educación, una vivienda, son derechos básicos, son derechos que todos tenemos que tener garantizados para poder vivir dignamente. Constitucionalmente. Y entonces ahí hay una diferencia muy grande respecto de cómo nos paramos a exigir esto, digamos. Nosotros tenemos que recuperar estos derechos, digamos, hoy por hoy, que son sistemáticamente vulnerables, y bueno, justamente es eso, ¿no? Claro. Necesitamos la vivienda, no es algo que uno tiene que la exigimos en el sentido de que tiene que ser un derecho. ¿Cómo puede ser? Bueno, vos estamos viendo las imágenes que pasan justo por atrás, digamos, que son tremendas, digamos. Eso es algo que en principio preguntarme, ¿no? qué es lo que se siente, qué es lo que siente la persona cuando tiene que ir, no al Estado, al gobierno, a solicitar asistencia. qué es lo que siente una persona cuando tiene que ir a la justicia, ¿sí? A presentarse. ¿Qué es lo que se siente desde ese lugar? Porque a mí me parece que estamos hablando, tal vez, de estos temas desde un lugar más cómodo que los otros que están sin laburo, que viven hacinados, en la extrema pobreza, los chicos que hasta los cinco años, sino como a mí, me comparto todo lo que... El tema, ¿cuáles son las soluciones? Pero, a ver, en la inmediatez para reactivar esto, yo creo que está en el consumo. Yo hablaba de ideología y yo creo que el señor quedó maravillado con Tecnópolis, ¿sí? Pero maravillado con Tecnópolis. Viene de otro gobierno, que nada que ver que tiene ideológicamente con el gobierno de él. Pero quedó maravillado con eso. Trajeron la idea de Tecnópolis a Paraná. Entonces, ¿es ponerse de acuerdo o no? Sí, evidentemente. ¿Qué es el tema? Bueno, ahora leemos, vamos con tu pregunta. Ahora, perdón, otra cosita más antes que me olvide. A ver. Decía el flaco hoy, no voy a pasar la línea. ¿Sabés cuánto he visto pasar la línea en aquellos que le llamaron somos la multipartidaria y estuvieron acá, estuvieron allá, estuvieron allá? Hoy, antes de venir, miraba una transmisión desde el Senado y veía una persona y yo decía, oh, también acá fue viceintendente de Barisco, estuvo con Urruy Barri, está con Bordés. Están en todos lados. Pero eso es hablando más de los políticos. La grieta por eso. A lo mejor está más entre nosotros. Los políticos traen la regla, más bien. Y la familia y los amigos por ahí se pelean por una cuestión. No, 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 no. Encima te voy a dar la... Te robo la idea y te voy a dar la guita. Ahora vamos a eso. Leemos una... Perdón, Mariano, así incorporamos los mensajes y las opiniones de ustedes del otro lado. Nos escribe Mauro de la ciudad de Crespo, nos dice, creo que la salida es por izquierda, socialista, feminista, anticapitalista, trabajadora y con los jóvenes. Con ellos, esto lentamente, pero seguramente, va a significar el cambio. Hola, buenas noches, soy Luis del Centro. La grieta la genera el mismo gobierno para separar las aguas, nada más que eso, y buscar los votos que a ellos les convienen. Habría que preguntarle al propio gobierno como Macri, que ayer tuvo un discurso bastante fuerte y habló justamente y directamente de la existencia de dos modelos pidiendo los votos para él. Hola, buenas noches, soy Fermín. Creo que la grieta es un invento para la división de la sociedad y que no debemos prendernos de eso. Hola, buenas noches. Si hablamos de grieta, creo que lo que fuerzan estas grietas y los más violentos son los que, como Nadia Burgos, hablan con la E. ¿Por qué no nombra la O? Eso no lo termino de entender. ¿Por qué sería violento? Pañuelos Verdes, y ahí está todo dicho, nos dice Hugo. Hugo. Nos escribe Natalio y nos dice, creo que muchos votan a Macri, no porque le tengan esperanza, porque los convenza o porque le crea algo de lo que dice. Los votan a Macri porque no quieren que vuelva a CFK, más conocida como la Yeguan. No, bueno. Manuel también nos escribe y dice, creo que, como dice el informe, para volver a comer asado tiene que volver el peronismo. Bueno, ahí está. ¿Te puedo comentar algo? No vamos a detenernos ahora en lo de la EI, lo de la O? Es otra discusión. Creo que ahí está, mi opinión. Ahí está la cuestión de grieta en cuestión a lo viejo y a lo nuevo que se plantea. Creo que, tal vez, Nadia, nosotros, una cuestión generacional, la verdad que un televidente plantea un tema así me parece un poco arcaico, un poco, creo que eso son cuestiones que se debaten. el lenguaje es una construcción y una decisión de la persona de la sociedad que... Pero por eso mismo, me parece arcaico, por eso digo... Un detalle, voy a abusar de la paciencia de todos porque no hay nada más antiguo y antimoderno que ricos gobernando para ricos. Pero para toda la caricia te lo pido. Revolución del Parque que fue cuando nació el radicalismo. Murieron 285 personas reprimidas. Patagonia rebelde, presidencia de Yrigoyen, 1700 fusilados. Semana trágica. 700... Mariano, me lo voy. Mariano, no. 700 fusilados. Es que si repasamos, es verdad, no hay que repasarlo. Pero ahora no vale más matarse. Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando que cuando alguien le reclama un derecho busquen por favor quienes hablen de este gobierno como un gobierno moderno y de consenso el discurso de Asunción de Macri. Bueno, al de Asunción... Son corruptos, la culpa de todo lo tienen los kirchneristas que se robaban todo, no sabían manejar la economía. Perdón, porque dijiste discurso de Macri, me acordé, Mariana, vos estuviste a hacer... Y generaron una estigmatización... Mariano, perdón, vos estuviste a hacer en Expo Agro. Ahí hubo un discurso de Macri donde él habló de que estamos ante la posibilidad de dos argentinas, lo dijo ayer en Expo Agro. Digo, eso también de alguna manera es... que se refirió al campo de la decisión que hemos tomado de a pesar de haber afrontado la peor sequía, hemos decidido apostar nuevamente y seguir adelante. Ese gran esfuerzo y esa gran decisión que desde el campo se tomó fue valorada ayer. Ahora, gracias a Dios, tenemos una muy buena cosecha en puerta con el maíz. Todavía no está en la bolsa, pero está en puerta. pasa que cuando hablamos otra vez de esa gran diferencia, yo pienso que nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos que partir por ahí. Es muy enriquecedor todo esto porque todos tratamos de pensar en la Argentina. Si todos nos pondríamos la camiseta de la Argentina, estoy segura que nos ponemos de acuerdo. Hay gente que no puede darle de comer a sus hijos. A mí me gustaría poner un manto, pequeño manto de duda en esa cosa de qué es lo que todos pensamos como mejor para la Argentina y demás. Vamos a suponer, va a haber realmente una gran cosecha, ¿no? Ahora, el dólar hoy está a 43 pesos. Y si yo aguanto hasta la semana que viene... Bajó, bajó, bajó. Bueno, pero... 41. 31 la tasa. Mirá, mirá. 39. Se desesperó. 39. Está bien. 37 dólares. ¿Querés 37? Bueno, 37. Lo meto en el silobolsa, lo guardo y bueno, en la Argentina está bien, está todo bien, no hay ningún problema, pero cuando esté en 51 ahí se lo voy a vender. Eso también es una ejecución lógica de una administración la cual debe hacer el campo y lo va a hacer no pensando en la Argentina, pensando en su propio negocio. Ahora, ¿usted tiene idea cómo nosotros en el campo, porque yo soy del campo, cómo nosotros nos tenemos que manejar? Si bien un empleado tiene todos los meses su sueldo, mi sueldo de acá hasta la otra cosecha es esos granos que vos decís que están. Yo lo conozco, señora, lo conozco y sé cómo es. Bueno, entonces le explico a los que por ahí no entienden. Está bien, está bien. Pero digo, no quita que esto de venderlo hoy lo pueda vender dentro de un mes cuando realmente a usted le va a convenir más, digamos, y no a la Argentina. Y está bien. A ver, es así. Pero el pensar, el empujar todos para adelante y esa cosa. Ponerse la camiseta. A ver, Ale. Ponerse la camiseta. Entonces, todo ese sueldo yo no lo cobro hoy cuando cosecho y vendo, porque tengo todos los meses los costos fijos de los empleados, de todo lo que todos sabemos. Entonces, a medida que voy, por ahí las pego y vendí bien. Y por ahí no. Por ahí me tocó justo vender bajo. Pero es eso. Cuando, por ejemplo, tuvimos esa sequía, realmente no sabíamos de dónde. Tenemos unas cooperativas que nos han prestado de vuelta esa plata y de ahí de vuelta empezamos. ¿Se da cuenta? El Banco Nación le prestó a usted a un dinero, digamos, con un acuerdo que teóricamente habían hecho con Echeverri y demás y luego se lo refinanciaron a un 60%. O sea, no es equitativo con usted. Ahí está. Tampoco han sido equitativos con usted. Ahí está. Le dijeron que no iba a haber retenciones y las retenciones existen. O sea, por eso es relativo todo. Es así, Bueno, pero a mí me dijeron que no había retención y yo comprendí que volviendo a la retención es seguir ayudando a esta economía. Uno dice, bueno, recindo de lo mío para seguir ayudando. Bueno, muy bien. Ya le pusieron fecha, pero no es porque... Esa es una postura ideológica. Esa es una postura ideológica porque cuando estaba el gobierno anterior era prácticamente una guerra civil. Y ahora estamos en una situación en la que el pequeño chacarero se está endeudando. Lo que usted dice está bien, venimos de una sequía. Ahora, cualquiera que trabaja en el campo sabe que tiene que pensar ciclos de cuatro años porque siempre un año le va a llover mucho, otro año va a haber seca y tiene que pensar en el promedio. Néstor Kirchner cuando asume frena los remates de Banco Nación que el 45% de las tierras de Argentina estaban hipotecadas y al borde del remate. Me acuerdo de Ángeles tratando de frenar los remates. Y en este momento tenemos un gobierno que les habilita tasas usurarias para cuando el pequeño productor quiere sacar la cabeza afuera. ¿Y qué va a hacer este gobierno si entran en cesación de pago los pequeños productores de su hipoteca? ¿Los va a salvar? Bueno, a ver. Ahora, perdón, discúlpeme, es ideológico. Usted me habla de la grieta. La verdad es muy poco lo que puedo conocer. Tal vez alguna cosecha que le agarró cuando el maíz iba creciendo, que vino a la piedra, se quedaron sin nada. Ahora, ¿desde dónde me habla usted? ¿Desde empresaria me habla desde el que es funcionario, puede ser funcionaria municipal o desde el PRO? ¿Desde dónde su posición? Dirigente de empresaria. ¿Cuál mensaje? ¿Cómo? ¿Cuál mensaje decís vos? No, no, ¿de dónde me está hablando? No, yo cuando él se dirigió de esa forma al campo me chocó a mí personalmente porque uno lo vive a eso y es mejor aclararlo porque el que calla autor. A ver, Ángel, bueno, recién, Mariela, había mensajes y Ángel... Yo lo que quería hablar era el señor y el señor estuvieron hablando de Tecnópolis. Rubén y Maximiliano, sí. Estuvieron hablando de Tecnópolis. Tecnópolis estaba mostrando una posibilidad de lo que se podía hacer en Argentina. Pero ¿qué es en eso? Si uno iba y lo veía era algo como cartón pintado, como algo de divulgación científica. Pero en la práctica ¿qué se podía llegar a hacer con eso? Si uno iba y hablaba con los doctores en física, con los secretarios que estaban trabajando ahí, nos decían tenemos esto pero no sabemos qué hacer porque no se puede aplicar en ningún lado. la señora está diciendo se aguantan los problemas, dejo que vengan los pagos más adelante para poder ayudar al país. ¿Puede ser ideológico? Perdón, en el año 2001 Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos y no les gustaba lo que les pagaba el Conicet. No era bueno tampoco. Programa Raíces se repatriaron y en menos de 12 años se hizo un trigo resistente a la sequía. Se puso satélites que solamente siete países en el mundo podían hacer un satélite de comunicaciones. Bueno, yo te comento, Israel, de esa categoría mandó 34 satélites al espacio como escuela secundaria. Está bien, a ver, porque acá tendríamos que tener también a la gente de chequeado.com para en el momento ver si todos estos datos que estamos... Pero, claro, recién un televidente decía no seamos ingenuos hay gente que va a votar por ejemplo en este caso a Macri por no votar a Cristina si llega a ser la principal opositora. Ese voto, ese voto anti, como lo llamamos, ¿no? Después vemos y analizamos lo que dice Durán Barba del voto blando. Pero ese voto, ¿crees que va a haber gente que va a votar realmente así? Mirá, yo primero reconozco y creo que todos reconocemos y eso hasta el presidente mismo creo que es sincero la situación que se está atravesando digamos. Que es muy difícil. La gente no... Le cuesta mucho llegar a fin de mes y creo que primero haber sincerado los números y demostrarlo es un tema importante y creo que el votante Cambiemos a eso lo valora. Creo que el votante Cambiemos y bastante tal vez del voto blando no quiere volver a la Argentina que teníamos antes, a los modos que teníamos antes y a la manera en la cual de alguna manera se gobernaba en lo personal y lo que creo que representa Cambiemos era una forma un tanto autoritaria. Creo que el votante Cambiemos la está pasando mal porque el votante Cambiemos no es un campo terreno concentrado son pequeños y medio productores y esa gente va a seguir apostando a que me voten porque no quiero volver al anterior no me garantiza que me estén votando porque sea la mejor opción tampoco. Eso es lo que hoy te decía cuando se construyen frentes anti algo creo que estamos en el medio de esto de vamos a tener dos opciones dentro de muy poco en las urnas donde una va a ser algo que represente al gobierno anterior otro que representa al actual cuando podemos analizar de un lugar o del otro pero los dos modelos económicos tuvieron grandes fallas.